SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Los docentes hablan de su profesión. ¿Por qué decidiste ser docente? Bueno, en realidad, de chica siempre me gustó enseñar. En realidad no me dediqué a la docencia desde el principio, de cuando terminé la secundaria y todo eso, porque tuve que ir a trabajar. Entonces no podía ser el profesorado. Pero bueno, las vueltas de la vida, trabajé en empresas como Secretaria Bilingüe, todo eso, y las vueltas de la vida me quedé sin trabajo y volví a la docencia. Va, volví, empecé con la docencia. En realidad, al final se cumplió lo que yo realmente ansiaba y no pude hacer en su momento. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontrás en tu labor cotidiana? Y las mayores dificultades son las dificultades que presentan la sociedad misma, los alumnos, los problemas que traen, la falta de homogeneidad, digamos, es muy heterogéneo en general. Tanto yo trabajo en primaria como en SENSE. Es muy heterogéneo el nivel de conocimientos. Hay gente que hace años que no toca un libro y gente que sí. Entonces eso es una gran dificultad. ¿Cuál fue el momento más triste y el momento más alegre que recordás en tu carrera docente? Bueno, más triste en realidad y más embarazoso fue cuando un alumnito de primer grado se brotó, porque creo que tendría un principio de psicosis este chiquito, y bueno, se me escapó del aula, no pude hacer nada, los directivos no ayudaban mucho, casi me hacen un sumario. Realmente fue un momento muy, muy feo. Y después los momentos que se van agregando de cuando uno se encariñía con un lugar y tiene que dejar porque se acaba la, digamos, vuelve el profesor titular, esos momentos. Pero el más crítico fue ese. ¿Qué le dirías a un joven que está dudando en dedicarse a la docencia? Y que lo piense bien, porque la docencia tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas difíciles. Que lo piense bien, que vea si realmente tiene ganas de hacerlo. Tiene sus cosas buenas, pero tiene sus dificultades. Hoy, ¿cuál es tu gran anhelo como docente? Y mi mayor anhelo sería que realmente nos reconocieran, no hablo solo en el aspecto económico, sino que nos reconocieran, digamos, como un eje importante para la formación de toda persona, tanto en primaria, ya a nivel CEN la gente ya viene formada, pero uno igual contribuye de alguna manera a transmitir valores, transmitir gustos, opiniones, digamos, que seamos reconocidos y que se nos capacite realmente para lo que es necesario. No que se hagan capacitaciones, digamos, así por hacer capacitaciones. que se nos capaciten para trabajar con la sociedad en la cual estamos inmersos. Eso, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!